Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tomadísima esposa. Amén. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 22, versículos del 34 al 40. En aquel tiempo, los fariseos, al oír que había hecho callar a los saduceos, se acercaron a Jesús, y uno de ellos le preguntó para ponerlo a prueba. Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo, Amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos sostienen la ley entera y los profetas. Palabra del Señor. Hoy, mis queridos hermanos, en este domingo precioso que el Señor nos regala, el domingo de la resurrección del Señor, nos invita a nosotros a vivir el verdadero amor de Dios. Le preguntan, ¿cuál es el principal mandamiento y cuál es la respuesta de Jesús? Amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Desde niño nos lo enseñaron. Amar a Dios sobre todas las cosas. Fíjense, mis queridos hermanos, que nosotros tenemos que revisar y realmente nosotros amamos a Dios sobre todas las cosas. Y primero es Dios en nuestra vida. Reflexionemos hoy. ¿Cuántas veces dejamos de lado a Dios para poner en primer lugar personas, negocios, trabajo, dinero, placeres, y otras cosas que no siendo malas, nos apartan del amor de Dios, de la gracia y de la presencia de Dios? Dios es primero. Él debe de ser el centro de mi vida, el que ocupa el primer lugar. El que ocupa el primer lugar. Amar a Dios. Amar a Dios es el primer mandamiento. Y amarlo porque Él nos ama. Fíjense, es que nosotros tenemos motivos. Nosotros hoy aquí miramos este precioso paisaje y eso nos tiene que motivar a amar de verdad a Dios. Pero Jesús le añade, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo me amo. Claro, el primer grado del amor es el amor a mí mismo. Yo soy el que primero me tengo que amar para poder experimentar realmente el amor de Dios y el amor de los demás. Entonces, pero también tengo que amar a los demás. Si yo me amo, amo a los demás. Y el Señor mismo lo dice en otra parte del Evangelio. Quien dice que ama a Dios a quien no ve y aborrece a su hermano a quien sí ve, es un mentiroso. Entonces, nos invita al Señor a desterrar de nosotros, de nuestro corazón, de nuestra mente, todo sentimiento malo contra los demás. Los juicios, los señalamientos, tenemos que desterrarlos. No podemos decir nada que sueñe a juicio contra los demás, porque estamos tomando el papel de Dios. El único que juzga realmente es el Señor y Él juzga con amor. Fíjense, tanto juzga con amor que, dice el Evangelio, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, a una muerte y muerte de cruz. ¿Por amor a quién? A nosotros. Entonces, mis queridos hermanos, pidamos la gracia de vivir realmente en el amor de Dios, de amar a Dios, sobre todo, que Dios sea a partir de hoy el primero en nuestra vida. Y pidamos la gracia de que nuestro corazón no guarde nunca sentimientos malos contra nada. Desde Tierra de María les envío la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.